¡Hola que tal gente! ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video que como ya leyeron en el título El día de hoy hemos venido a una barra libre de ceviche Si, como lo escucharon, el peruano que ya sale un poquito el sol y va de frente al mar Hemos venido aquí a esta barra libre de ceviche que nos comentaron de que está 40 soles Es como un all you can eat Así que hoy día nos adentramos a Terminal Fusión que se encuentra ubicado en Benavides 50-30 Que se encuentra ubicado en Benavides 50-30 Avenida Benavides 50-30 Que está ubicado en Avenida... Apúrate con ch... Que está ubicado en... Que está ubicado en Avenida Benavides... 50-30 Que está ubicado en Avenida Benavides 40-30 50-30 Una semana después Está ubicado en Avenida Benavides 50-30 Surco Así que vámonos de una vez a ver que tal es este terminal pesquero ¿Qué lo dije? Terminal Fusión Terminal Fusión Terminal Fusión Bien chicos acabamos de llegar a Terminal Fusión y nos explicaron ya como son las cosas aquí Hay dos tipos de barra libre El primero que es de Maki's y el segundo que es de la barra marina Que consiste en una entrada y un segundo Cada vez que quieras pedir un segundo tienes que pedir una entrada O sea Ariana, ¿yo te puedo pedir el ceviche clásico y también me puedo pedir el segundo? ¿Hay mis minutos? No, primero te tienes que acabar la entrada para luego pedir el segundo La barra marina está 40 soles y te incluye una bebida, nada más una, que en este caso es nada más gaseosas Ahora sí Eli, dime qué platos incluye esta barra Las entradas son ceviche clásico, ceviche de ají amarillo, ceviche de rocoto, causa de pollo, causa cevichada, causa de mariscos, chicharrón de pescado y chicharrón mixto Esas son las entradas Ahora, como dijo David, para comer un segundo primero tienes que terminar una entrada Pregunté si en la siguiente ronda tenía que pedir de nuevo entrada para poder comer un segundo y me dijeron que sí Y los segundos son chaufa de pescado, chaufa de mariscos, arroz con mariscos, tacu-tacu en salsa de mariscos y pescado a lo macho O sea, tenemos 8 opciones de entrada y 5 opciones de segundo Elizabeth, ¿hay penalidad si dejo? Sí, si dejas comida o si dejas el plato son 5 soles También hay que ver cuánto es la porción, ahorita que nos van a traer los platos vamos a tener una idea de cómo es la entrada y cómo es el segundo para poder seguir viviendo Claro, porque de repente la estrategia es llenarte con la entrada Pero, ¿cuáles son sus primeras impresiones? Mira, el lugar está chévere pero de acuerdo a la comida siento que en segundos no tiene mucha variedad y nos ofrecen muchos arroces No sé, esa es mi perspectiva De repente podrían haber variado un poquito, ¿no? Claro, o sea, como que no sé, una pasta con mariscos Para esto es importante recalcar que hemos venido un lunes a las 12 y 50 del día y el local está vacío Y habiendo dicho cuánto costó, si es que hay penalidad, cuáles son los platos que hay en la carta Bueno, todas esas cosas nosotros hemos pedido como entrada David se ha pedido un ceviche de rocoto Yo me pedí una causa acevichada Así que vamos a esperar a que vengan esos platos Bien chicos, ya nos trajeron las bebidas La verdad es que yo pensé que iban a ser de vaso Pero es con botella Así que nada, ahorita vamos a esperar las entradas Ya nos trajeron la canchita Está caliente todo, pero le falta un poquito de salsita Ahora, parece que no le han puesto sal Pero de que está caliente, está caliente y está bueno Pero le falta sal, ¿ya? Entonces pasa con las salsitas, ¿ok? Chicos, por si es que se olvidaron Nos nominaron a los premios luces del comercio Acá abajo, como en todos los videos Les estamos dejando el link para que vayan a votar Y nos ayuden a ganar en esta categoría que nos han puesto Y como nos han puesto en esa categoría Obviamente teníamos que hacer un video de comida Para dar honor a donde nos pusieron Así que nada chicos, muchísimas gracias Pero miren, nada que envidiarle a la categoría Porque por ejemplo, nuestro team está conformado por Luciano Mazzetti Que he visto que te han nominado dos veces Ah, gracias La Nicolasa Que oye, que bueno que hayas retornado a las pantallas Gracias Y obviamente, Gastón Acurio de La Rap Muchísimas gracias por venir aquí a Terminal Fusión Así que ya saben chicos Bueno, finalmente que sabemos nosotros, ¿no? Si solo somos unos simples youtubers Jugando a ser críticos gastronómicos Bien chicos, ya llegó nuestra causa acevichada Así que vamos a probarla de una buenísima vez ¿Qué tal de pinta chicos? Mira, de pinta no está mala, ¿eh? De pinta no está mala Yo le pongo ese 7 De pinta Bueno, como pueden ver tenemos acá la causa Viene como si fuera como que un juguito Tenemos ceviche por la parte de arriba Tenemos mayonesa Y han querido efectivamente replicar Tipo como si fuera el acevichado Que es de los makis Entonces vamos a probarlo de una vez Las porciones no son ni tan grandes ni tan pequeñas Son de acuerdo a una barra libre de algo, ¿no? Para que puedas comer todo lo que puedas Tampoco te van a traer un montón Sino que te van a traer lo justo y necesario Para que puedas seguir probando todo lo que hay en el menú Entonces comenzamos Está muy buena, muy buena Muy bien chicos Por acá tenemos el ceviche de ají amarillo Como dice Ariana Las porciones no son muy grandes Ni tampoco son pequeñas Porque la idea es que puedas comer un poco de todo, ¿no? Entonces por la porción Está súper bien, la verdad Acá está con su camote, su canchita Así que vamos a probar Aquí tenemos el ceviche rocoto chicos Yo lo pedí porque me gusta el picante Pero quiero saber también que tan picante es, ¿no? Porque hay algunas personas como Eli Que no les gusta el picante Pero tiene la opción del ají amarillo Que obviamente que eso no es la pulpa del ají amarillo Pero vamos a probarlo El ceviche ha estado Yo le pongo un 9 Está bueno O sea, de picante tampoco ha sido tan picante Pero para hacer rocoto Me ha picado lo justo O sea, podemos decir que no te va a picar el foto No, no me va a picar el foto todavía Mi ceviche de ají amarillo La verdad es que estuvo muy bueno Es como un simulacro de tiradito No llega a ser un tiradito Pero el ají amarillo le da un muy buen sabor Es como un buen plus Yo le voy a poner un... Creo que un 8 No, no ha estado nada mal Con respecto a mi causa En serio, mi causa también ha estado muy buena Les voy a ser muy sincera Yo no le ponía ni un sol Pero la verdad es que ha estado muy buena Yo le voy a poner un 9 En serio, ha estado buena Que es que vienen Les recomiendo que pedieran la causa Ojalá y les salga tan rica como me la sirvieron a mí Ahora hemos pedido los segundos Yo pedí un chaufa de pescado David pidió un takutaku con salsa de mariscos Y Eli ha pedido un pescado a lo macho Ya le trajeron el takutaku en salsa de mariscos a David Y es un mini bebé de takutaku Acaba de llegar el pescado a lo macho de Eli Está calientito el plato Por favor, mira esto Se ve súper bueno, la verdad Como les digo, las porciones no son grandes Sino que son lo justo Para que ustedes puedan seguir comiendo poco a poco Y probar todo lo que hay Yo creo que para 40 soles Está solita súper bien Hasta ahorita De sabor que está bueno Lo único que lo mismo que como son Es arroz El arroz está un poco Comprimido Está un poco Como si fuera como chicloso Como arroz de maqui Pues sí está El sabor del conjunto Está muy bueno Pero el arroz está así como que Masacotudo Por llamarlo así Para que puedan entender Y yo también explicarme Pero de ahí El conjunto que es el sabor Eso sí está bueno Solamente el arroz, ¿no? Porque si las opciones que tienes Son de puro arroz Por lo menos trata que el arroz Tenga como que ese gramiadito Ese diferencial Y no parezca arroz de maqui Pero de ahí está bueno El mío de sabor está rico Pero lo mismo El arroz que viene de acompañamiento Parece como si fuera arroz de maqui Porque es un arroz que está un poco Como muy meloso, ¿no? En todo caso si pido pescado a los machos En realidad no me gustaría Que me pongan tanto arroz Pero es eso De ahí la salsa El pescado Todo está muy bueno Lo único es el arroz Bueno, en este caso El takutaku tiene una textura agradable Tiene literal la textura De takutaku Que está buena No como las chicas Que el arroz Que es un poco más apalmazado Más chiclosa Pero el sabor de la salsa También está súper buena Y en este caso El takutaku También nos está buena Bien chicos Ya terminamos Bueno, David y yo Ya terminamos los segundos Hemos pedido otra ronda de entradas Para poder seguir comiendo Y hemos pedido Un ceviche clásico Una causa de mariscos Y un chicharrón mixto Si por mí fuera Yo pediría la causa Acevichada Porque estaba muy buena Pero la idea ahorita Es que vean variedad Y que ustedes también sepan Que sí, que no La verdad es que está ahorita Todo muy bien Todo muy bueno La verdad es que Como estuvimos hablando con Eli De que en sí Nosotros no apostábamos mucho O sea, como que Vinimos con cero expectativas Con respecto al terminal fusión Por lo mismo que no lo conocíamos Por lo mismo que es nuevo O más bien abierto hace poco Entonces teníamos las expectativas cero Y creo que súper bien Porque la verdad es que Las entradas Muy buenas las entradas El arroz Como les dijimos Un poquito apalmazado Pero nada que no se pueda solucionar De sabor Todo muy bien Ok, son pequeñas cosas Que se pueden mejorar Pero en serio Está muy buena Unas horitas Creo que volvería a venir Yo volvería a venir Yo también volvería a venir Igual quiero Seguir probando Las otras platas Que no hemos probado Pero de ahí Todo ha estado súper bueno Bien chicos Ya me trajeron Mi ceviche clásico Ahí está Como pueden ver Y ahora sí Voy a probarlo ¡Wow! La verdad es que las entradas Están muy buenas O sea Si bien es cierto Son entradas No tan grandes Sino que son Como venimos diciendo En todo el video Es lo justo Para que puedas pedir Todo lo que tú quieras Está muy bueno Y recuerda De que si dejas Hay penalidad Una penalidad De 5 soles por plato Está muy bueno Bien chicos Ya terminé de probar El arroz con marisco De verdad El arroz con marisco Está dio como un 9 Está súper bueno Ariana le fue un poco de ceviche Y le prensito Con el ceviche Y está 10 de 10 goles de ceviche Pero el arroz con marisco solo Está súper bueno Me encantaba Y ya con el arroz con marisco Estaríamos probando Todo lo que hay En la carta de barra libre Falta el chaufa de marisco Pero es casi lo mismo Que el chaufa de pescado Así que Vamos a seguir disfrutando Y al final Les vamos a decir Cuáles son nuestras conclusiones Con Terminal Fusión Bien chicos Ya terminamos de comer En Terminal Fusión Y la verdad es que Bueno Para mí me gustó Bastante Como dije en el video Yo no daba No creo que no dábamos Ni un sol Por Terminal Fusión Porque habíamos tenido Un mal sin sabor Con todo esto Que es el All you can eat De algo Nunca O sea No hemos ido Hasta ahorita A uno que sea 100% bueno Que nosotros Hayamos creído Que pueda gustarles Salvo uno que otro ¿No? Como el de wasabi Ah bueno Si salvo que uno que otro Que en si son con los dedos Pero Y algo nuevo Que sea all you can eat De ceviche Eso Eso Por ejemplo Hace unos meses Hicimos el all you can eat De polla la brasa Que si no lo han visto Este Vayan a verlo Pero es muy bueno Y nos pareció algo novedoso Entonces por lo general Tú encuentras all you can eat De alitas All you can eat De maquis All you can eat De Ese tipo de cosas No sanguchitos Y cosas así Tenía un insecto En el brazo Pero nos pareció Súper novedoso Encontrar un all you can eat De comida marina O sea Come todo el ceviche Toda la comida marina Que quieras Obviamente Con ciertas reglas Como todos los all you can eat En realidad El precio era lo que a mi me hacía decir No creo que esté tan bueno Pero finalmente Nos sorprendió Y de una manera muy grata A mi me ha parecido La verdad es que Rico Salvo una que otra cosita Como es el caso de la roja Va un poquito amalmasado Y el caso del chicharrón No me terminó de gustar Porque creo que eran trozos muy pequeños Y esa es mi opinión ¿Quieres trozos más grandes? Si claro Me gustan los trozos grandes De jalea ¿De qué estamos hablando David? De tu gusto O de los míos Yo recomiendo Terminar fusión Porque O sea Obviamente Hay algunos pequeños detalles Que obviamente No todo va a ser bueno Pero De todos los platos Uno que otro Es como que Igual De los 10 platos Por ejemplo 8 han estado buenos Para mi ¿No? Ariana no sé tú Bueno Como dice Como dijo Elizabeth Y como dice David La verdad es que Por el precio Yo de verdad creía Que no iba a ser No iba a estar bueno O sea Desde ya les digo Que soy muy sincera Yo pensé que no iba a estar bueno Pero la verdad es que Nos llevamos una grata sorpresa Y una sorpresa para bien ¿Sabes? Porque también Es bueno recomendar lugares Que recién están abriendo Como este de aquí Que nos comentan Que recién tiene Creo que dos semanas de apertura Abren aquí a partir de las 12 del día Nosotros llegamos a las 12 y media Yo pensé que Fue así la cocina Todavía iba a estar apagada O recién iban a estar cortando el pescado Pero Llegamos Y las cosas Comenzaron a salir De una manera rápida Y muy buena O sea Si había Se sentía que había calidad O al menos que le habían puesto amor A lo que estaban haciendo Ojo También tengan en cuenta Que es un all you can eat O sea No esperen que por 40 soles Les van a dar Una fuente de ceviche de corvina Porque en realidad Es un all you can eat Tengan en cuenta Que en el all you can eat Lo que estás pagando Es por la cantidad de comida Que vas a comer Eso tampoco quiere decir De que la comida Tenga que ser de mala calidad Pero Este A pesar de ser un all you can eat Y a pesar de tener un buen precio La comida ha estado bastante buena Pero ¿Quiénes somos nosotros? Si somos ¿Quiénes de YouTube? ¿Quiénes de YouTube? ¿Quiénes de YouTube? Para dejar Recontrar y por el claro Y luego la gente no diga Ya Cuesta 40 soles Hay penalidad Si tú dejas algún plato Son 5 soles Antes de pedir el segundo Tienes primero que pedir una entrada Terminas tu entrada Terminas tu segundo De nuevo Entrada y segundo Y aparte te dan Este Una bebida ¿No? En este caso es solo gaseosa ¿No? Si Solamente es una gaseosa Y no es la gaseosa Esa en vaso Sino que es en botellita Y eso Claro Eso si Un punto recontrafavor Porque nosotros también hemos ido A barras libres En donde no es la botella Sino que son vasos Ya servidos Y eso muchas veces es como que O no tiene gas O sea agua Entonces esas cosas se recontriperan Agradecen Así que bueno chicos Ya saben donde queda Y nada Y si ustedes se animan a venir Tómense fotos Etiquétennos Porque si sabemos que a ustedes les gusta O van a los lugares Que nosotros recomendamos Solamente por si acaso Les volvemos a decir Es Terminal Fusión En Avenida Alfredo Benavides 5030 Surco Si vienen No se olviden de hacer sus historias Y etiquetarnos Porque de verdad Nos llena de mucha alegría Cuando van a los lugares Que recomendamos Y nos etiquetan Así que no te olvides De comentar No te olvides pues No te olvides de comentar Y de suscribirte Oye Y de darle me gusta Y activar la campanita Para que cada vez que subamos videos ¡Se te aviste! En serio Cuídense mucho Nos vemos en el siguiente video Y no te olvides De comentar Magarto ¿Qué? ¿Ya? Que rápido se pasa el mes ¡Adiós!